Una chica llamada Eulalia, entró a formar parte del personal de enfermería en el hospital. Era una chica de buena presencia, con cabellos castaños, ojos claros y facciones finas, con una actitud amable y educada, aunque revestida por un ligero área de seriedad. Desde los primeros días en la institución médica, Eulalia demostró gran profesionalismo y diligencia, mostrándose siempre solicita con el personal médico y con los pobres enfermos, hacia los cuales profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber. Por otra parte, Eulalia siempre estaba muy limpia y arreglada, con el uniforme blanco, perfectamente planchado e impoluto, exento de la más mínima mancha o arruga. Como era de esperarse, Eulalia se ganó rápidamente el aprecio de los médicos, a la par que, gracias a su natural simpatía, logró verse libre de inspirar envidia en sus compañeras y compañeros de enfermería. Tengo que seguir atendiendo a mis pacientes. Querido Eulalia, no sé cómo le haces, en tan poco más ya te llegaste la confianza de todos los pacientes y todos los médicos. Quisiera ser como tú. Pues, no es algo que va a dar, es algo que traigo desde que soy niña, que me gusta ser así. Pues si sigues así, nos vas a tener perdida a todos. Yo solo te digo que a mí no me ayudan a las personas importantes. ¿Cómo? No, yo no quiero que pienses en eso de mí, solo que no quiero hacer lo que me gusta. No te preocupes, Eulalia, de mi parte yo tengo toda mi confianza y te apoyo. Mira, yo solo que sí sientes en la enfermedad nueva y no pienso que seas un poquito como ella. Pero yo te apoyo. Bueno, esto ya está bien en el fondo de vista. Buenas tardes, señor. Le vengo a regresar y a cambiar su medicamento. Muchas gracias, señorita. Todavía soy la primera que más me ha comido bien. Todos me han tratado de mi mano. Lamento escuchar esto, pero no se preocupe, aquí estoy yo. Muchas gracias, señorita. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, mi nombre. ¿Cómo es una muchachita como usted? ¿Tiene que ir? Este, pues la verdad, siento que es una pérdida de tiempo y me gusta enfocar en mi trabajo. Sí, usted es muy inteligente. Gracias. Bueno, pues, bien, se me atendí. Gracias. A todo el personal le pedimos que se presente en la cafetería central. Muchas gracias. La junta convocada por el director era para presentar al nuevo médico que acababa de llegar. El doctor Joaquín, un tipo inteligente, guapo y alto. Venido de una buena familia, pero con un cierto aire de arrogancia. Todas las demás enfermeras y casi todos los enfermeros fueron, excepto Eulalia, que se quedó atendiendo a algunos pacientes. Pasados unos cuantos días, Eulalia todavía no había cruzado palabra alguna con el doctor Joaquín y apenas la había visto de lejos. Aunque a sus oídos ya habían llegado rumores que lo retrataban como un tipo orgulloso, como uno de esos hombres que miran a casi todos por encima del hombro. Eso hacía que ella no tuviera muchos deseos de conocerla. Pero un día la convocaron para que lo ayudase con la extracción de una bala en la pierna de un paciente. Buenas tardes doctor Joaquín, me mandaron a ayudarle. Ah, sí, la enfermera Eulalia, ¿verdad? Sí. Pásame las pinzas por favor. Aquí tiene. Eulalia quedó prendada del doctor Joaquín cuando lo vio de cerca, al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaban los instrumentos, llegando incluso a equivocarse en lo que respecta en negar el instrumento correcto. Lo siento mucho doctor, no sé qué me pasa el día de hoy. No hay problema, no es más atención para la próxima. Sí, está bien. Después de ese primer encuentro, Eulalia empezó a enamorarse apasionadamente del doctor Joaquín, a pesar de que le decían que no le convenía, que el tipo era un egocéntrico que coqueteaba con una y con otra enfermera. No obstante, ella siguió con su afán, diciéndose que sus compañeras estaban exagerando o simplemente justificando a Joaquín, cuando no podía dudar de tales o cuales críticas que sobre él se cernían. De ese modo, pasados algunos meses, ella consiguió su propósito y el doctor Joaquín cedió a sus encantos, aceptando ser su novio. Durante un largo tiempo, Eulalia se sentía la criatura más dichosa del mundo, y su pasión crecía como un incendio, a pesar de que Joaquín no parecía amarla. Amada mía, te quiero decir algo muy importante. ¿Qué ha pasado querido? Has sido la persona más importante en toda mi vida, y quisiera saber si te casarías conmigo. Sí, mi amor, sí quiero. Bueno, aunque la boda tendría que esperar un poco, porque tengo que irme a un seminario que durará 15 días. No te preocupes, mi amor, te esperaré el tiempo que sea necesario. Tan solo una semana tras la partida de Joaquín, Eulalia ya lo extrañaba como si hubiese estado ausente varios meses, por lo que a veces adoptaba una actitud de melancólica nostálgica. Paralelamente, justo después de una semana cumplida, desde el último día en que veo a Joaquín, unas enfermeras la abordaron cuando estaba sola, para chismear con ella acerca de Joaquín. Querida, qué triste está lo explicando sin el Dr. Joaquín, pero bueno, yo creo que se va a estar pasando genial en su luna de miel. ¿Luna de miel? ¿Es en serio? ¿Eres hasta un seminario? Querida, ¿quién te dijo eso? Él mismo, ¿no recuerda que él y yo mantenemos una relación? Querida, ahorita él se está casando. Ya debe estar ahorita casado, de hecho. En esta vez, concuerdo con él, todos los hospitales lo saben, y él renunció hace una semana para irse a casar con su esposa y irse de luna de miel. ¿Eso no es cierto? Sí, pregúntame a quien quieras. La mañana siguiente, fue y averigüen los registros, y efectivamente, Joaquín había renunciado, por lo cual, era lógico asumir que lo de la luna de miel era también cierto, tal y como decían muchas más personas, además de la enfermera. Desde su decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Tras la muerte de Eulalia, en el hospital, comenzaron a surgir testimonios de gente que era atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica joven, con ropa incompecable, perfectamente planchada, tal y como la llevaba Eulalia en vida. Normalmente, los testimonios eran confusos, porque solía atender a los enfermos cuando dormían. Se encontraban sentados, o estaban muy graves. Y así siguieron surgiendo más historias en la plaza.